www.clicjujuy.com Sé parte de esta comunidad virtual. Estás en Clic Jujuy. www.clicjujuy.com 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 para esta fecha hacen el homenaje a la Madre Tierra como ya lo había dicho anteriormente en esta ocasión se hizo así nomás solamente con algún par de prensas por ahí por el tema de los influyentes por el tema de cambios de autoridades del Centro 8 la verdad que por ser un día sábado daba para ser hasta las 4 de la mañana pues por la zona de Fuerza Mayor por la zona de la renovación de las autoridades se va a entender hasta las 20 más o menos creo que tenemos algún músico vivo a ver si Santos Néstor me dice a ver que músico vamos a tener en vivo cualquier hora más o menos va a ser su ingreso el músico en vivo de la zona de la zona de la zona que se va a tener un montón de de la zona de la zona de la zona ¡Gracias! ¡Gracias!